¡Estebona! ¡Estebona! Fue el nombre más laureado. Las jóvenes esteponeras consiguieron subir al podio en 11 ocasiones gracias al esfuerzo que requiere como disciplina este deporte. Buenos resultados para esta primera fase del torneo al Andaluz y en el que compitieron 14 clubes de Málaga, Granada y Cádiz reuniéndose más de 200 deportistas. La perfecta conjunción en la sincronización de movimientos, ritmo y lanzamientos son elementos básicos para la práctica de un deporte que requiere de una constancia y sacrificio. Jóvenes que ensayan una media de dos horas al día para conseguir una posición destacada en este deporte. La competición se dividía en dos partes. La jornada de la mañana acogió los ejercicios de gimnastas de los niveles B, Jóvenes Promesas, y Copa, Gimnastas Federados. La tarde fue dedicada para el nivel A, también de Jóvenes Promesas. Los participantes compitieron a nivel individual en las modalidades de manos libres, pelota, aro, cuerda, cintas y mazas. Caras de ilusión entre las premiadas locales que veían cómo el esfuerzo había merecido la pena. En manos libres. En manos libres, ¿y cómo ha ido? Bien. ¿Bien? ¿Qué posición has conseguido? Primera. Muy contenta, ¿no? Sí. ¿Y has conseguido la primera posición ya? Sí. ¿Estás muy contenta, ni te lo crees? ¿Y ha sido muy difícil? Sí. ¿Cómo has visto el resto de compañeras? Bien. ¿Bien? Pero tú has sido la mejor. Yo creía que no me va a quedar ni tercera ahí. Y fíjate, con primer lugar. Sí. ¿Cómo has visto el resto de nivel de los participantes? Muy bueno. Los lanzamientos, que casi nunca me salen. ¿Qué has hecho? ¿Maza? Sí. ¿Sí? Cadete, mazas. La entrenadora del club, Sheila Pajuelo, junto a Aitana de la Aza, manifestaba la importancia de la celebración de estas competiciones para que las pequeñas puedan demostrar lo aprendido. Satisfecha con los resultados, destacaba el nivel del torneo. Pues bastante alta y cada vez se va superando y se sacan cosas nuevas y entonces hay que innovar y, bueno, ahí peleando. Pero eso es lo que nos gusta a nosotras, pelear. En la entrega de premios estuvo presente la concejala de turismo Marina Segovia, la presidenta del club de gimnasia rítmica de Estepona, María Victoria García y las empresas patrocinadoras. Un pabellón repleto de familiares y deportistas que acogió esta primera prueba estando prevista la segunda fase para el 16 de abril en Ronda y la final el 1 de junio en Conil.